La situación laboral del personal de incendios es penosa, el personal es muy insuficiente, hay pocos medios, no hay un mantenimiento adecuado en la maquinaria, hay autobombas que se abrirían, salen camiones sin divisora y esto pasa todos los días en Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Andalucía. Los bomberos forestales además tienen condiciones muy precarias, son personas que trabajan prácticamente de temporeros, cinco meses al año, que doblan turnos, con una formación excelente y unos sueldos entre 1.000 y 1.600 euros, esto es una vergüenza. Por eso el gobierno debe tramitar de manera urgente la norma básica que regulen las condiciones de los bomberos y bomberas forestales de toda España y hace falta un pacto de estado con el compromiso y respaldo de las comunidades autónomas para que la lucha contra incendios deje de ser una cuestión política.